El director general del IEPO, Emilio Montero Pérez, informó que cerca de 17 escuelas presentan daños de infraestructura por las fuertes lluvias. Estamos hablando de desgajamiento de bardas, filtración de agua a las aulas y las zonas con mayor afectación están en Tuxtepec y en el Istmo de Tehuantepec, enfatizando que en muchos de los casos solamente sería necesaria la limpieza de las aulas. En algunos otros casos, bueno, pues comenzarán las evaluaciones. Fueron inauguradas, por supuesto, las fiestas de julio, mes de la Gela Getza, más de 100 actividades en la capital del estado, 16 etnias y el pueblo afromexicano participaron en esta gran inauguración, fiestas que esperan recibir alrededor de 139 mil turistas. Las intensas lluvias de Oaxaca dejaron tres personas fallecidas. Cudberto Ruiz Jarkín señaló que han sumado decesos y se presentan constantes deslaves. Ello provoca desde luego la momentánea circulación automovilística, pero entre estos deslaves y entre esta gente que de repente, de manera irresponsable, quiere cruzar estos ríos, estos caudales, pierden la vida.